Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog del avión veterinario de vacas. De nuevo queremos compartir con ustedes el congreso, este año obviamente el 2024 de la AABP, que va a ser en Columbus, Ohio. Este año decidimos entrenarnos en inmunología y vacunas, vaccinology and immunology. Entonces María José, ¿cuáles son las expectativas del congreso este año en Ohio? Pues que esté muy chévere, que podamos estar en las entrevistas, en todo. Y acuérdense, suscribirse al canal y darle like. ¿Y la mamá qué espera en este momento que estamos saliendo a las 12 de la noche? Vamos a viajar, el viaje largo, ¿no? De pronto nos metan en la cabina para echarnos un sueñito. Y hay otra cosa que está pasando en este viaje, es que supuestamente debemos tener más de 6 meses, como mínimo 6 meses, habilitado el pasaporte. Y aparentemente, no, nuestro pasaporte no está habilitado, sino menos de 6 meses. Entonces, al principio pensamos que la cuestión se iba a complicar, pero hasta el momento ya por lo menos estamos en la sala de espera y vamos a ver qué pasa. ¿Algo que más para decir acerca de esto, Doña Majo? Acuérdense, suscribirse al canal y darle like. Muy bien. Vamos para adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno María, ¿para dónde vamos? Vamos para Nueva York, y en Nueva York llegamos a las 6 de la mañana, y a las 10 de la mañana arrancamos para Columbus, Ojalá. Ahí llegamos aquí a Nueva York, vamos a hacer inmigración y luego hacemos la conexión a Columbus. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno María, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya llegamos a Columbus, Ohio. Y ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a ir a alquilar el carro y ya vamos para el museo de los aviones. Es híbrido. María, estamos en un Jeep Wrangler híbrido. Bueno, ahí estamos viendo la cantidad de maíz que cultivan aquí en Ohio, que según yo tengo entendido, este es el estado más maicero de todo el país. Y aquí pueden ver de frente las autopistas por donde vamos manejando. Obviamente esta no es la autopista más grande. Y vamos manejando este Jeep Wrangler. Vamos en este momento para Dayton, Ohio. En Dayton está el museo de la Fuerza Aérea. Y vamos a visitarlo porque recuerden que no todo en la vida es veterinario de vacas. Y aquí atrás va la Majo durmiendo o descansando después de un viaje un poco extenso. Y aquí vamos a ver cómo nos va. Música 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 Bueno, después de un largo día de andar y trasegar porque no hemos parado, ¿no? No hemos parado para nada toda la noche porque viajamos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana a New York. Y luego a Columbus con un retraso, un poco largo, hemos llegado y como no había un check-in solamente se podía hasta las 3 de la tarde, entonces decidimos irnos para, como vieron ya, al museo de la Fuerza Aérea, que como vieron también fue muy bonito. Y después nos vamos a hacer por ahí un par de cosas, un par de compras y siempre a nosotros nos gusta venir a este lugar que se llama Olive Garden. Entonces el Olive Garden es un restaurante italiano que nos gusta, tiene muchas pastas y nos gusta porque el pan es delicioso y siempre es muy fresco. Y la otra cosa es que sirven un montón, ¿no? Es delicioso, recomendado. Entonces para los que les gusta la pasta de Olive Garden, hay gente que dice que no es tan italiano, a mí me parece que sí, pero es muy bueno. Miren, de esto es lo que hablamos, entonces son los panes y las ensaladas de aquí son muy frescas y muy ricas. Bueno, comienza un nuevo día con esta familia. ¿Y para dónde nos vamos, don María? Para el zoológico Columbus Ojai o Apuano. Bueno, y vamos a ir al zoológico como lo dijo María José. Vamos a ver qué animales hay porque las expectativas son muy altas. Esta señora nos ha hecho conocer todos los zoológicos a donde hemos ido. Entonces vamos a ver cómo nos va. Están abajo aquí subiéndose al carrito, al jeep. El jeepsito. Bien bonito sí está. Aquí está. Ya estamos llegando aquí al zoológico. Vamos a comprar los tickets. Ok. Allá. ¿Qué es eso? Deep in Dodge. Un helado de acabe de Estados Unidos. I'm kidding. ¡Gracias! 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 Después de la ida al zoológico, ¿a dónde estamos ahora, Majo? En el outlet. ¿Qué vamos a hacer en el outlet? Conseguí prendas de ropa para mami, para papi y para mí. Esa es ella, una Y, ¿sí? Una Y le estamos llevando. Aquí van las más carnivores del mundo. Aquí a cumplir la recomendación de Don Fernando. Acá que no sabemos qué pedimos. hay un edificio. Hay un edificio. Música 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 Este es Evoola. Acá hay una callecita. Acá hay está el North Market. Y muchos edificios. un peso de noche. Ajá está ese... Un edificio. Acá hay un efecto especial. Hay una señora allá. Y... Con este coso haces para hacer piso. Con este coso. Con este coso haces para hacer piso. Al Jardín Botánico. Y al... No o al... No o al... Al barrio alemán. Al barrio alemán. Esperemos que graben los videos. Aquí vamos pasando... Después de muchas horas de caminata por el Capitolio de Columbus. Bueno, finalmente hoy sí creo que vamos a poder ir al North Market. Después de que ayer haya sido un intento fallido. Vamos a ver. No. Maipa. Vamos a ver. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos manejando por las calles de Columbus en la noche. Miren qué bonita se ve la vista, pero más aún cuando estamos manejando este hermoso jeep y la oportunidad que nos da la vida de poderle quitar hasta el techo. Es un jeep que es híbrido. Nosotros disfrutamos todas estas cosas que podemos, gracias a muchas cosas, disfrutar y pasarla chévere. Miren la vista de la ciudad de Columbus por la noche, aquí en esta zona donde nosotros nos estamos quedando en un Airbnb a vivir. Y es una zona muy residencial, donde hay mucho restaurante y lugares así como chéveres para poder correr. ¡Gracias! 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 bueno y aquí en atlanta pasando un trago amargo el avión desde columbus se retrasó no fue culpa de nosotros llegamos a atlanta muy sobre el tiempo y por más que corrimos dejó el avión lo fastidioso de esto es que fue injusto porque el avión cuando llegamos todavía está parqueado y tenía las puertas abiertas simplemente la persona que estaba y no se le dio la gana de dejarnos entrar y punto lo feo es cómo llegar a colombia en la noche tenemos que irnos hasta nuestra casa o sea vamos a llegar más o menos a la medianoche y yo al otro día tengo que estar a las dos de la mañana otra vez dándole eso eso es lo que lo que a uno le da rabia pero bueno tener paciencia y pa'lante me lo hubiera cortado bueno, la mamá dice que ya no sentía los pies de tanto correr es muy exagera